Bueno, esto voy a decir una frase hecha. A confesión de parte, relevo de prueba. La Secretaria de Turismo, que acaba de renunciar, fue la que dijo que las cosas en turismo no iban como tenían que ir o no iban lo rápido que tenían que ir. Ya nos perdimos un año. Nos perdimos una fiesta provincial de la vendimia. Entonces, son cuestiones que, evidentemente, nos están afectando. Además, con el condimento negativo que viene desde la situación económica nacional, que nos van a sacar un montón de feriados, son todas cuestiones que van a ir, digamos, limando la cuestión turística. Yo recuerdo que cuando se hablaba de la cuestión turística, también se hablaba del Esclubotel. ¿Y en qué condiciones está hoy el Esclubotel? Zárate avanzando adentro del Esclubotel, porque quienes hemos tenido la posibilidad de ir, ya hay alambrados nuevos. Cuando Gustavo Tranquels estaba en la gestión, lo que se hacía eran fiestas. Se hicieron dos fiestas provinciales. Se hizo una carrera de motocross que fue criticada por los ambientalistas, pero eran acciones que se llevaban a cabo para demostrar que el municipio tenía interés en esas tierras y que eran del municipio de Torkin, porque teníamos una guarda por parte de la justicia sobre esas tierras. Entonces, cuando hoy lo único que se hace es ir a tirar ramas y a quemar ramas y no se le presta atención al predio, evidentemente que denota una falta de interés por el lugar. La famosa 154 hectáreas de Sierra de la Ventana. Yo recuerdo que el intendente con el secretario de gobierno, en su momento concejales, viajaron, se sacaron una foto con el fiscal de Estado y nos dijeron en 7 días vamos a tener novedades. Debe ser un año y medio atrás. Y tampoco ahora, siendo intendente y secretario de gobierno, tenemos novedades de las 154 hectáreas. Son temas que ya no se hablan, ya no se conversan. Antes parecía muy fácil la gestión, decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro. Y ahora, cuando dicen que los pingos se vienen a la pista, ¿no? ¿Cuántas veces lo han criticado a Gustavo por el tema de que se demoró el tema de las viviendas cuando la empresa quebró? Nosotros le dejamos 20 viviendas casi a medio construir. Ya pasó un año. En enero pasado el intendente nos dijo que iba a conseguir una redeterminación de obra de 1.800.000 pesos, pero que en julio tenían que estar terminada. Y la verdad que lamentablemente estamos ya llegando a fin de año y no vemos un avance importante. Al contrario, vemos que está bastante parado el barrio. Entonces, son cosas que no es solo por ver lo negativo, ¿no? Pero cuando uno hace el balance de cómo se venía trabajando y qué es lo que está ocurriendo ahora, la mega obra eléctrica que tanto se mencionó acá, porque obviamente que la cooperativa eléctrica tenía un papel fundamental. En ese momento, en diciembre, habían quedado 15 millones de pesos, que eran fondos afectados a comenzar a copiar materiales para la mega obra eléctrica, que bueno, no quiero redundar demasiado, pero incluía acceso a las localidades, parque industrial, balneario, grupos de electrógeno en todas las salas y en las bombas de agua. Y esos 15 millones de pesos hoy ya no están, porque se utilizaron para sueldo, no lo digo yo, lo dijo el intendente. Y no tenemos más novedades respecto de qué va a pasar. Las colectoras de Sierra de la Ventana. Nosotros hicimos una de las colectoras, asfaltamos la parte de la rotonda y la calle Malvinas, frente al casino, queda la otra colectora, es una obra que tampoco se siguió. Acá se están haciendo obras, no digo que no, tenemos algunas cuadras de cordón cuneta, como decía la bicicenda, el lavadero del hospital municipal, pero, repito, 86 millones de pesos son 30 bicicendas, son 22 motoniveladora, si hablamos de sueldos de 10.000 pesos, que no llega, pero bueno, supongamos que son sueldos de 10.000 pesos de un empleado municipal, son 8.500 sueldos municipales. Y leíamos en la revista La Tecla que le vamos a estar pidiendo a la gobernadora nuevamente para poder pagar los aguinaldos. Entonces, acá tenemos que ser transparentes y claros en qué fuimos utilizando esos recursos. y leíamos en la revista. Gracias por ver el video